El reconocimiento. Esa necesidad social buscada por muchas personas en su día a día. Y por reconocimiento nos referimos usualmente al agradecimiento público por esos talentos, esfuerzos, rasgos resaltantes o bien la expresión pública y formal de agradecimiento por un favor, beneficio recibido o algún logro ante la comunidad en general. Lo que comúnmente conocemos como necesidad de reconocimiento es la falta de autovaloración, intentando llenar espacios a través de lo que los otros nos dicen, confundiendo el yo tengo con el yo soy. Y esa necesidad de reconocimiento y aprobación constante indica que estamos ante una personalidad dependiente y sumisa. Pues ahora nuestro sentido emocional será dictado por la aceptación y el reconocimiento de los demás. Pero en primera instancia no hay negatividad en el reconocimiento, pues todos necesitamos de él primero de nosotros mismos para validarnos en nuestras capacidades. Y asimismo el reconocimiento es también donde asentamos las bases de la autoestima, el impulso que necesita el empleado en su trabajo y el vínculo que fortalece una relación entre pareja, sentirnos valorados, apreciados y amados. Lo que sucede es que esa sensación puede trastornarse y viciarse al cruzarse con el ego, quedando totalmente vulnerable y quedando atrapado en esa idea de que mientras más reconocimiento social tenemos, seremos mejores que los demás. Pues ahora, esta búsqueda intensa del reconocimiento ha pasado a corromper y hacer daño en todos los ámbitos que se presente. Grigori Perelman es un matemático ruso que ha hecho contribuciones históricas en la geometría de Riemann y en la topología geométrica. En particular, ha demostrado la teoría de la geometrización, con lo que además ha logrado resolver la famosa conjetura de Poincaré. Una conjetura propuesta en 1904 y considerada una de las hipótesis matemáticas más importantes y difíciles de demostrar, pues la conjetura de Poincaré es uno de los llamados siete problemas del milenio, que fueron elegidos en el año 2000 por algunos de los mejores matemáticos del mundo. El problema que Perelman logró resolver o demostrar es tan complejo que siquiera tratar de entender se convertiría en un caos. Pero no hablaremos de eso, sino de cómo a su persona le fue indiferente esa oleada de reconocimiento que pudo haber tenido. Durante el 2005, renunció a su puesto en el Instituto Stecloff. En agosto de 2006, rechaza la medalla Fields, considerada como el premio Nobel de las matemáticas. En marzo de 2010, no acepta el premio de un millón de dólares que le concede el Instituto Clay de matemáticas, por haber resuelto la conjetura de Poincaré, negándose a recibirlo, a pesar de vivir con su madre en precarias condiciones en un apartamento de un barrio del sur de San Petersburgo. El teórico ruso recibió una lluvia de ofertas de honores, premios en dinero en efectivo y fondos para investigación, así como lucrativos cargos académicos en las universidades más distinguidas del planeta, giras mundiales dando conferencias que según todos los informes consideró como profundamente ofensivas, pues para él la monetización del logro es el máximo insulto a las matemáticas. Perelman es una persona muy privada y no ha dado entrevistas ni apariciones públicas a nadie en muchos años. Actualmente se desconoce si se retiró definitivamente del campo o si se encuentra trabajando en secreto, pues basado en las entrevistas que dio antes de desaparecer en vida pública, se cree que Perelman quedó sumamente desencantado con el campo de las matemáticas en general, lo que él percibió como falta de ética a su trabajo, ya que mencionaba que se sentía como una especie de mascota en toda esa comunidad. Gregory Perelman. Una persona que en su momento logró la resolución de uno de los siete grandes problemas matemáticos del milenio. Una persona que en su momento de joven resolvió el problema tras 10 años de encierro en casa de su madre. Una persona que en su momento fue considerado loco por muchos al rechazar un millón de dólares y la medalla Fields por sus aportes. En algún vídeo anterior platicamos de algunas conductas sociales que pueden presentar estos genios, pues lejos de ser hombres brillantes en su campo, nos llama la atención cómo es su vida cotidiana, ya que tienden a ser menos sociales, retraídos y con una comprensión de la vida muy distinta a la de la mayoría de las personas. Pero que como todos, merece que sus decisiones sean valoradas sin ser cuestionadas, pues dentro de su persona solo busca la tranquilidad. Gregory Perelman. Lejos de ser un matemático, un hombre con una historia peculiar, que decidió salir de los reflectores sociales evadiendo precisamente el reconocimiento y la aprobación de los demás, decidiendo continuar con ese perfil bajo que lo caracterizó. Y en donde metafóricamente hablando, podemos aprender que si no aceptamos el premio, no entramos al juego. Lamentablemente, cuando vemos un vídeo o una noticia acerca de él, se suele recordar como el matemático que rechazó un millón de dólares, pero poco se habla en el gran avance que realizó con sus aportes al mundo de las matemáticas. Chao.